Varios establecimientos de Tarazona ya venden el muñeco del cipote gato. Se trata de un producto oficial autorizado por el Ayuntamiento de Tarazona, que está fabricado por una empresa zaragozana. Un juguete apto para cualquier edad porque cumple todos los requisitos de seguridad. Pues es una figura hecha en goma, está hecha en España. La verdad es que cumple todas las normativas para los niños. Es una figura hecha con mucho cariño, de una manera casi artesanal, y con la que hemos querido que los niños de Tarazona y de otros sitios puedan tener a este personaje tan querido por ellos, pues lo puedan tener como juguete y poder jugar con ellos todos los días del año. Como tiene un látigo para menores de tres años, se le puede quitar el látigo y no hay ningún problema para ellos. El fabricante es una empresa zaragozana que ya tiene muñecos de los cabezudos de Zaragoza. Está fabricado en España, en la zona de la cuna del juguete, y la verdad es que el resto de cosas están todas hechas en Zaragoza. Nosotros somos una empresa que hemos empezado hace poco, y lo que queríamos era hacer muñecos para los niños, juguetes de personajes que ellos querían. Entonces comenzamos en Zaragoza, en el capital, con muñecos de los cabezudos de Zaragoza, y luego nos hemos querido expandir un poco a las zonas de los alrededores, y creemos que el mejor personaje para empezar era el cipote gato. El muñeco estará a la venta no solo en fiestas, sino también durante todo el año, por un precio de 25 euros.